Una vez mientras se acomodan, mirá cómo se acomodan las últimas líneas de defensores cuando empieza a atacar el globito de Parque Patricios. Pero tardó en volver la última línea, la última línea de delanteras porque tiene... Babaini, 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 ¡gooool! ¡Gol! Babaini, Babaini, te lo contamos en la previa, te dijimos, presta atención porque de parte de defensores de Belgrano había que ponerle el foco a Babaini, Chávez se adelanta y por eso la bola lenta Villapur pone el 1 a 0 para las locales en este caso, 1 a 0 defensores. Estábamos diciendo justamente que la última línea de delanteras de defensores había tardado en volver, claro, la que no había vuelto porque es la referente de área, porque es la 9, porque está esperando esto. La pelota que le llega a los pies y que le quede servida para poder definir era Analia Babaini. Se quedó esperando esa pelota y lo habíamos anticipado. Abby Chávez juega adelantada, Huracán juega adelantada, ella juega como la última de la defensa, bueno, mano a mano con la defensa, la delantera entonces la tocó despacito, como dijo Natalia, la bola lenta que se fue metiendo en el arco del Estadio Nueva España y así defensores ganan 1 a 0. Y es el segundo.